Ratio, cero quintos Nogales, son, gran susto se llevó una familia residente de Nogales al ver como un automóvil casi se introdujo a su hogar derrumbando la reja de una ventana. Fue un lamentable percance que no pasó a mayores a causa de una falla mecánica. A consecuencia de una falla mecánica el conductor de un vehículo terminó al fondo de un desnivel contra un domicilio de la colonia Embarcadero, este martes 19 de junio aproximadamente a las 10 horas. De acuerdo a los informes de seguridad pública, el conductor relató que mientras conducía por una pendiente en la calle Aguirre casi en su cruce con Río Conchos, intentó frenar su unidad pero notó que los frenos no funcionaban. En ese momento el joven intentó quitarle velocidad a su automóvil golpeando matorrales e inclusive un barrote de madera, pero esto no funcionó y terminó sobre su lado derecho, entre la pared y el muro de un domicilio. Afortunadamente en el incidente no se presentaron personas lesionadas, solo una serie de daños a la camioneta, en el inmueble en donde se impactó. La unidad tumbó el enrejado de una de las ventanas de la casa y ocasionó destrozos menores en el interior. XP de TVJN, 2018